Bien, ahora que tenemos nuestro documento, yo lo primero que me puedo plantear es querer alejarme un poco o acercarme con el zoom, con la lupa. Lo primero que podría pensar es irme a la lupa y cuando estoy encima de la herramienta lupa, si desplazo de izquierda a derecha, voy a ver como me acerco y me alejo. Una idea es estar siempre con la primera herramienta, la herramienta mover, que de paréntesis es la V. Fijaros que Photoshop siempre va a recordarnos de la misma manera que me recuerda la acción rápida para hacer algún comando del menú. Lo mismo va a pasar con las herramientas, es decir, yo con la primera herramienta si aprieto la V, estoy con ella. ¿De acuerdo? Fijaros que ahora estoy encima de la lupa, lo noto porque está más negrita que las otras, pero si aprieto la letra V del teclado, me sitúo sobre la primera herramienta. ¿De acuerdo? Os animo a que descubráis y os hagáis familiares con los atajos rápidos para estar encima de las herramientas. ¿De acuerdo? Y pues vayáis haciendo vuestra propia manera de utilizar el programa. ¿De acuerdo? Yo os puedo dar unos comandos muy útiles de primeras. Por ejemplo, la lupa es la letra Z y la mano es la letra H. ¿De acuerdo? Pero justamente estas dos opciones nunca las voy a utilizar. O al menos a mí no me vale la pena utilizarlas. ¿Por qué? Porque si yo estoy con la V, con la primera herramienta, la herramienta mover, y hago comando más o comando menos, ya me puedo acercar y alejar. ¿De acuerdo? También puedo apretar la letra Z y desplazar. Pero muchas veces conviene, ¿no? O nos va a ser más útil hacer comando más, comando menos. Al menos que sepáis todas las opciones, ¿no? Por ejemplo, la herramienta, cuando yo me acerco y estoy trabajando, por ejemplo, en esta esquina, fijaros que estoy desplazando el lienzo con la mano y no estoy encima de ella. ¿De acuerdo? La herramienta mano me permite desplazar el lienzo. Pero yo, estando encima de la primera herramienta, si aprieto la barra espaciadora, ya tengo la mano. Y así me puedo desplazar por el documento sin cambiar de herramienta. ¿De acuerdo? Iremos descubriendo cosas parecidas a estas durante el curso. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, otra característica interesante es que cuando yo ya estoy viendo todo el documento, y por ejemplo, aprieto la barra espaciadora, Photoshop no me deja mover. Porque entiende que yo ya estoy viendo todo el documento. Pero a lo mejor a mí me interesa trabajar en esta zona y mover el lienzo, ¿no? Y eso no puedo hacerlo. Y eso es por esta casilla de aquí. Cambiar modo de pantalla. Entre paréntesis, F. Por tanto, si yo aprieto F, cambiará el modo de pantalla. Una vez. Si vuelvo a presionar F, volverá a cambiar. Y si lo vuelvo a presionar, volverá a su estado inicial. ¿De acuerdo? Son esos tres estados de aquí. Estándar, entera con menús y pantalla entera. ¿De acuerdo? A mí me va bien apretar una vez la F, es decir, el modo del medio. Lo único que no veo con el modo del medio es el nombre del documento. Pero ahora ya puedo mover mi lienzo por todo el documento. ¿De acuerdo? Yo aconsejo este modo porque nos va a ser bastante útil a la hora de estar trabajando y entrar más detalle en algunas zonas. ¿De acuerdo? Os recomiendo que uséis esta configuración. Yo seré la que voy a utilizar durante todos los vídeos. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta ahora.